Todo está dispuesto para la celebración de un nuevo aniversario del barrio 20 de enero en la Comuna 3 de la ciudad. Así lo confirma la Secretaria de Desarrollo, Dailín Cortés, en representación del municipio-entidad que apoya esta celebración. La organización de esto lo estamos pues haciendo con los líderes que hacen parte de esta fiesta. Como todo, pues nosotros como alcaldía lo hacemos por medio de un operador, quien es el que está encargado de este apoyo. Entonces esperamos que toda la logística y todos los grupos que tenemos allí sean de la mejor expectativa de los participantes, de la comunidad en general. Entonces pues invitarlos a que hagan parte de esta fiesta que es tan importante para el municipio de Barranca Bermeja. El atractivo principal de este aniversario es el artista vallenato conocido como el Mono Zabaleta. Desde la alcaldía municipal estamos apoyando pues este aniversario del barrio 20 de enero en donde tenemos pues como invitado principal el Mono Zabaleta. Tenemos agrupaciones locales como es la banda 26 de abril. Entonces pues queremos invitar a toda la comunidad a que acompañen esta fiesta, a que hagan partícipe de ella y que bueno, que mejor que apoyar nuestra cultura. El aniversario del barrio 20 de enero es uno de los primeros eventos institucionalizados que se cumplen en la ciudad con apoyo de la alcaldía de Barranca Bermeja.